... Pues anoche, anoche vi el documental de Te nombré en el silencio, ¿lo vieron? Es un muy buen documental, me gustó mucho porque es un tema muy fuerte, pero no cae en el dramatismo, en algo tan terrible, sino que incluso hasta tiene sentido el humor. En algunos momentos, pero sí es doloroso, a mí me pareció muy emotivo, muy cercano, a mí me impresionó esa cercanía de la cámara y Mirna. ¿Tú lo viste, Fis? Es un tema, sí, claro que lo vi, y es un tema muy duro, muy doloroso, pues que es ni más ni menos que el de las desapariciones, los desaparecidos, y el dolor de las familias que buscan a sus tesoros. Exacto. ¿Las mamás? Sí. Alguna vez platicamos con Lidiet Carrión como las mujeres son las fuertes en estas situaciones, ¿no? Pues, ¿qué creen? Qué bueno que lo vieron, hicieron la tarea, porque invité al productor del documental, que es Juan Pablo Espinoza de los Monteros, es hermano del director, que es José María. ¡Ay, qué buen nombre! Ah, ahí está, ahí está, de hecho. Ah, perfecto. Ábrele. Juan Pablo Espinoza de los Monteros, bienvenido a la vernos, te presento a unos amigos. Es un gusto tenerte aquí, bienvenido. Por favor, me siento. Toma tu lugar. Un honor. Oye, pues están estrenando un documental, pero hubieras invitado a tu hermano, que es el director del documental. Pues se nos quedó en Culiacán. ¿Ah, sí? No, 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 mentiras, mira, aquí está. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues ahora sí ya estamos completos, productor, director, documental. Y público. Chamuco, público, todo. Estamos listos. Oigan, pues a mí me gustaría empezar preguntándoles cómo surge la idea de este documental. ¿Cómo ustedes conocen esta historia de las rastreadoras del fuerte y cómo deciden abordar esta historia con este documental? Este proyecto nació de un proyecto más pequeño que teníamos aquí en Culiacán, que era un proyecto de normalización de la violencia. Es algo que como culichis, como sinaloenses, nos compete y nos preocupa. Y al hacer investigación para este proyecto estuvimos platicando con periodistas, con activistas, con víctimas. Y nosotros, otra vez, siendo sinaloenses, sabíamos de los grupos que estaban en ese entonces en los Mochis Sinaloa, grupos de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Y pensamos que era importante meterlas a esta narrativa de este pequeño cortometraje, ¿no? Y yo hablé con Mirna, que es el eje del documental, y me dijo, oye, qué casualidad, nosotros vamos mañana a la Fiscalía Culiacán, ¿no? Le digo, perfecto. Entonces, mañana hacemos las primeras cuatro entrevistas, ¿no? Y yo al hacer la primera entrevista con Mirna, y al ya no estarme informando a través de los medios, de un artículo, de un libro, un ensayo de esta temática, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, al recibir yo la emoción y la información de Viva Voz, y al sentir lo que ellas estaban sintiendo, lo platicé con Juan Pablo, y le dije, tenemos que hacer un largometraje documental, tenemos que hacer algo de largo aliento para poder cubrir esto que tiene una urgencia. Pues creo que la normalización de la violencia es algo importantísimo, pero esto tenía más urgencia. Lo hablamos con Mirna, ella estuvo de acuerdo, y así fue como empezamos este viaje, ¿no? De cinco años que ahorita ya estamos estrenando la película. Es lo que iba a preguntar, ¿esto en qué año fue? Es que empezamos con el proyecto de la normalización de la violencia y homicidios dolosos, acuérdate también que eran dos temas, teníamos una investigación de homicidios dolosos muy profunda y con unos investigadores muy buenos, que tratamos de socializar, también un poco es por eso que sale la película, porque hacemos un proyecto como de política pública, hacemos una investigación, una propuesta de política pública, y cuando lo queremos socializar a las autoridades, pues les valió madre, ¿no? O sea, no nos recibieron. A la sociedad en Sinaloa sí les gustó el proyecto, entonces también, digamos, que la decisión de cambiar de formato, digamos, de un formato ONGero, periodístico, como un poco más de activismo, a un formato completamente cinematográfico, pues también es un poco la razón, ¿no? Porque, digamos, la historia de las rastreadoras contada de esta manera, pues la va a haber mucho más gente, ¿no? Que un documento de política pública, ¿no? Es completamente diferente. Ustedes hablan, empezaron el proyecto investigando la normalización de la violencia en Culiacán. Bueno, esto obviamente despierta muchas preguntas, es decir, el solo planteamiento es muy fuerte. Claro. ¿Cómo que la normalización de la violencia en Culiacán? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuándo arranca esto? ¿A qué te refieres en concreto cuando hablas de normalización de la violencia? Recordemos que en Sinaloa, digamos, el narco tiene implantado mucho más tiempo que en México en general, ¿no? Digamos que los grupos de crimen organizado en Sinaloa, pues tienen operando, pues, qué será, más de 40 años. Entonces, nosotros teníamos un interés por saber cuál era el perfil de los jóvenes que estaban muriendo, porque también sabemos que la juventud en los grupos de crimen organizado, pues, es la carne de cañón, ¿no? Sí, claro. Y aparte, digamos, culturalmente en Sinaloa, pues, ya es como una aspiración también un poco el tema del narco. Entonces, queríamos adentrarnos un poco en el tema, pero también saber como datos específicos de lo que estaba pasando. Y tuvimos descubrimientos muy interesantes. De hecho, José María ahí pudo entrar a la cárcel en Culiacán y estuvo entrevistando perfiles muy interesantes. Si quieres, cuéntales un poco de lo que estuviste haciendo por allá. Sí, por favor. Sí, de verdad, para mí fue impresionante tener acceso a la cárcel. Fue, de alguna manera, relativamente fácil. No lo terminaron cortando porque hubo un escape, ¿no? Entonces, lo cerraron totalmente. Pero lo que descubrimos ahí es que, pues, sí, hay demasiada juventud que ya está encarcelada. Porque, de alguna manera, las oportunidades, pues, no se les dieron, ¿no? Y tuvieron que tomar esta decisión de ser un puntero, como decimos aquí en Culiacán, de ser halcón, de ser tirador, ¿no? Vender al menudeo, la droga. Y realmente no tienen muchísimas opciones, ¿no? Y dentro de la cárcel, que tiene autogobierno, el piloto era el… no el que mandaba en la cárcel, sino como el vocero, ¿no? Por así decirlo, de los pesados de la cárcel, ¿no? Entonces, ahí nos atendió de alguna manera y nos conectó con quien… Y lo vamos a entrevistar, ¿no? Y encontramos, pues, sí, esto. Yo creo que es la historia de, como dice Juan Pablo, desde hace 40 años, ¿no? Que estos morros son la carne de cañón, son, en palabras de un periodista culiacanense, son desechables para el narco, ¿no? Entonces, fue un shock total entrar ahí y ver, de alguna manera, cómo se enredaron, como decimos nosotros, dentro de los crímenes organizados, perdón, de los grupos del crimen organizado. Y muchísimas reflexiones, ¿no? Que nos dieron al hablar otra vez, frente a frente, ya fuera de sus círculos y como más tranquilos. Ellos también reflexionando sobre lo que habían hecho, cómo se habían equivocado. Y pues, sí, eso fue, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, extraordinaria, que se tuvo que cortar de tajo. No pudimos sacar así como las conclusiones que queríamos, porque se escaparon. Hubo una fuga de reos y a las dos semanas nos cortaron. Y ya no hemos podido tener acceso, ¿no? Al penal de culiacán. Este periodista que mencionaste es Javier Valdés, que creo que tienen una relación fuerte con este trabajo que ustedes realizaron, ¿no? De hecho, tengo entendido que él bautizó, por así decirlo, a este grupo de rastreadoras de esa manera. Sí, no era Javier Valdés, era Adrián López, que es el director del Noroeste, un gran periodista comprometido, incluso, pues, personalmente tuvo un atentado, ¿no? En el sexenio pasado, en donde le dispararon, literal, pues, órdenes de un político ejecutados por el narco. Entonces, él fue el que nos, dentro de esa investigación, fue uno de los periodistas con los que fuimos. Y sí, claro, Javier Valdés, como bien lo dice Mirna en el documental, era íntimo de Mirna, de los grupos. Él tenía un interés enorme en las juventudes. Ahí está su libro, Los morros del narco. Y varios de sus libros, ¿no? Que se entran en estos temas. Él le puso Las rastreadoras del fuerte. Me cuenta Mirna que fue algo muy sencillo. En la primera entrevista que tuvo con ellas, Mirna le decía, no, nosotros buscamos, ¿no? Y le decía a Javier, pero rastrean, ¿no? Ustedes son como, rastrean. Y Mirna me dice que se va pensando, sí, rastreamos. Y en ese momento le dijo, ustedes son rastreadoras, ¿no? Y se les quedó. Entonces, sí, de alguna manera también algo que les puedo contar que me contó Mirna era que Mirna, pues, está en peligro, ¿no? Todos los días, ¿no? Las 24 horas del día. Y Mirna me dijo que cómo curiosa, qué curiosa es la vida o qué trágica es la vida. Más bien, Chema, que yo le decía a Javier que yo le iba a dejar todo, ¿no? Cuando me mataran. Que yo le iba a dejar toda mi investigación, todos mis documentos. Le iba a heredar todo lo que había hecho ella y terminó falleciendo primero Javier, ¿no? Que es trágico. Ay, qué fuerte. Fíjate, yo conocía a Javier Valdés y era un tipazo. Era un agente de primera. Pero además, acaba Chema de decir una cosa muy fuerte, que hay un periodista al que le hacen atentado los sicarios del crimen organizado por órdenes de un político. ¿Qué tan fuerte es el vínculo entre los políticos y el crimen organizado en Sinaloa? ¿Y quiénes son esos políticos? Bueno, no les pido que hagan denuncias concretas, porque eso es peligroso. Ya lo sé, pero bueno. Pues se exhibe, en el documental se exhibe de manera muy clara. Digamos que, más bien, y Dulcina, que es otra rastreadora, lo dice de una forma muy concreta. La policía municipal, de la mayoría de los municipios de Sinaloa, trabajan para el crimen organizado. O sea, digamos que la mayoría, por lo menos de los desaparecidos de los rastreadores del fuerte, los levantan policías municipales y se los entregan a los grupos del crimen. Entonces, digamos que hay una relación muy cercana entre sí, entre las autoridades locales y los grupos del crimen. Pero también, y no queremos, digamos, dejar el debate en blancos y negros, en la película explica muy bien Dulcina cómo es esta relación, digamos, y porque hay esta necesidad también de los mismos policías de involucrarse en el crimen, por falta de oportunidades, por amenazas propias, por preocupación por su familia, porque si detienen a un sicario, el sicario sale de la cárcel y se queda con idea, esta fue la persona con la que me detuvo, entonces yo me voy contra él. Y también, son como relaciones muy complejas y bueno, nosotros creemos que a través de este documental, y Chema lo repite bastante, mostramos esa complejidad y esos matices que nos saca de este discurso o de esta narrativa de los buenos y los malos, que en realidad no hay buenos y malos. Es un problema muy, muy complejo y más en un estado como Sinaloa, en el que la cultura o la narcocultura, digamos, está infiltrada en la política, en lo económico, en la sociedad, en la música, en todo, ¿no? Entonces, es un poco el atrevimiento que queremos hacer con fenomenal silencio, es llevar a cabo ese tipo de conversaciones. Santa Cachucha, esto ya se puso bueno, como siempre, pero tenemos que hacer un corte comercial, por favor, no se vayan, váyase por sus palomitas y regrese. Aquí nos vemos, vamos a ver a la chamuca. Vamos a ver a la chamuca, que nos va a hablar de ahora con lo que pasó en Afganistán. Exactamente. Ya la derecha de México vuelve a ser fake ministra, para defender los derechos de las mujeres en Afganistán. Vamos a ver a la chamuca. Ahorita regresamos. Querido electorado, saludito virtual. Ash, hazte para allá. Bueno, lo sigamos. ¿Has notado una cierta nueva pandemia de fake minismo? Oh, sí. Con la salida de Estados Unidos de Afganistán, a la occidental prensa le están preocupando mucho, mucho, el tiradero que dejaron y los retrocesos en derechos humanos de las mujeres de ese país. Dicen, y no es que el patriarcado fake ministra de este lado del mundo esté comparando el tamaño de... de... ay... de la libertad de sus mujeres. Pero sí, presume y sermonea cuando bien se sabe que donde hay derechos es porque las bisabuelas empezaron a arrebatarlos sangre, sudor, tortura, siglos y lágrimas mediante. Y como acá encanta copiar todo de Gringolandia, el macherío mexicano, ni tardo ni perezoso, ya se autoalaba y se autoelogia al condenar decididamente al violento talibán. Faltaba más, faltaba menos. Pues que sea menos, señoros. Que no se les olvide que así como allá violentan otra vez a las mujeres con la burka, la lapidación y la prohibición de derechos como la educación, el trabajo, el voto, la movilidad, etc. Acá, ustedes no cantan mal la sharia en el país de las cruces rosas. Cabra de bolones, digo, bola de barbones. En el México muy moderno, pero muy feminicida del siglo XXI, las violencias machistas siguen al alza y cual viento talibán se están llevando parte de esos mismos derechos. Gracias a la impunidad. Epidemia nacional del corrupto sistema de injusticia. Para que las feministas no molesten, gobiernos firman papeles. Las alertas por violencia de género en 23 estados. Las más recientes para cinco municipios de Chihuahua. Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Hidalgo y Chihuahua capital. Esto mientras el gobernador saliente se autopromociona en modo el comal le dijo a la olla. Ojalá Miroslavabrich venga a jalarle las patas. Se pronostica que el patriarcado feminista de este lado del océano terminará aceptándolo. Pues el nuevo talibán es como el prián de siempre. Muy reformado, pero al estilo de Alex Delarch. Ídolo de las multitudes de violadores. Un abrazo solidario a las mujeres afganas. La última vez que lo soñé médico, he vuelto. No me he vuelto. Pero estás muerto. No volviste, estás muerto. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Aquí estoy. hablando sobre este gran documental sobre las rastreadoras del fuerte decían hace un momento decías tú, Juan Pablo que desde hace 40 años el narco está instalado en Sinaloa y eso nos ha llevado a una normalidad de la violencia en ese estado pero ¿qué pasó a partir de 2006? si hay un giro si hay una intensificación de esa violencia o es a partir de ahí donde se hace, donde se crea esta normalización, ¿hay un cambio en el 2006 a partir de la guerra de Calderón? si hay un cambio no en los homicidios dolosos sino en las desapariciones o sea digamos nosotros estamos acostumbrados a la violencia y es parte también de por qué empezamos el proyecto pasado que les platicamos ahorita no sé, te cuento una historia muy simple yo jugaba fútbol americano en la prepa y a las 5 de la tarde estábamos entrenando sonaban los balazos el coach le decía todos al suelo 15 minutos en el suelo nos levantamos cuando se terminaba la balazera y seguíamos entrenando como si no estuviera pasando nada ¿no? entonces nosotros estamos acostumbrados al tema de la violencia a lo que no estábamos acostumbrados y es un poco también porque se van creando orgánica o naturalmente estos grupos de búsqueda hasta que desaparecieran los jóvenes y sobre todo de esta manera y sobre todo en tanta cantidad una pregunta ustedes hablan de cómo esta oleada de violencia o esta política en relación al narco esta guerra contra el narco ha tenido como víctimas a los jóvenes sobre todo así es y es curioso porque se ha se convirtió en algo natural decir bueno si mataron a Funa bueno en algo ha de haber estado ¿merecen los jóvenes este destino? pues mira nosotros y lo platicamos ayer también pues no somos las autoridades ¿no? no no a través de la película pues no vamos a hacer un cambio de política pública nosotros directamente lo que si estamos creemos es ser una batalla de una narrativa que se vino implantando en México desde el 2006 obviamente en la cual los daños colaterales eran digamos la forma de justificar cualquier tipo de omisión o acción violenta del Estado o acción ultraviolenta del Estado entonces digamos los jóvenes estén involucrados o no estén los jóvenes desaparecidos estén involucrados o no estén involucrados en los grupos del crimen organizado de cualquier forma nuestra narrativa quiere trascender eso y quiere decir nadie merece morirse de esa forma y por qué están muriendo de esa manera o sea si decimos inmediatamente en algo andaban metidos bueno pues preguntémonos por qué estaban metidos en eso y en Sinaloa también es súper normal que jóvenes que no tienen oportunidades pues encuentren oportunidades donde rápidamente puedes ganar efectivo y sacar a tu morrita al cine y darte una vuelta en la camioneta y etcétera y bueno esas oportunidades las debe de proveer el Estado entonces la revictimización o la recriminalización de los jóvenes de la juventud es algo que tenemos que combatir narrativamente y te nombran en silencio es una herramienta que tajantemente decimos nadie merece morir así Chema ¿tú qué piensas de estas dos preguntas que acaba de comentar Juan Pablo? Pues sí como bien dicen hubo una potencialización de la crudeza de los crímenes yo creo que cada vez hay más barbarie yo creo que hace 40 años cuando empezó esto era relativamente pues sí no veías colgados en los puentes no veías estos videos que a veces pululan en los grupos de Whatsapp en Sinaloa sobre todo como de tienen un término que se llama snuff que es pues sí videos de gente con una cortando sacándole el corazón a otra persona este tipo de violencia tan hiriente para todos los mexicanos y sobre todo para los sinaloenses de ver cómo nos estamos así como carniceros pues para mí no me caben el corazón esas imágenes y pensar que nos estamos haciendo eso nosotros mismos y que el Estado no ha implementado políticas para poder empezar a resolver este tipo de temáticas y que como avanzan los años se recrudece esta violencia y entonces ¿cuándo es que va a parar? ¿y cuándo va a parar otra vez esta escalada de ¿qué sigue? después de ver ese tipo de videos de alguien sacándole el corazón hablándole y la persona no sé es algo de verdad brutal y que a mí me enchina la piel y justamente estos esfuerzos es para tratar de poner estas problemáticas sobre la mesa que nos competen a todos no solamente le competen a los grupos de rastreadoras y al Estado y al gobierno nos competen a nosotros como sociedad no voltear hacia otro lado y empezar a nosotros también ayudar a entretejer las soluciones que nos van a hacer empujar hacia adelante y pues sí empezar a solventar estos problemas que son complejísimos como ya lo dijeron ustedes y que están enraizados no solamente en Sinaloa cada vez más en los estados en los municipios en donde no se tenía estos problemas cada vez está más latente entonces te nombré en el silencio como dijo Juan Pablo es un esfuerzo para empezar a concientizar y esperemos que que hay otros esfuerzos de ese tipo que ya lo existen claro a través del cine que es lo que nos compete a nosotros el cine es una es una pantalla de proyección tremenda es la alfombra no es alfombra roja yo no le diría así pero sí es otro otro canal de difusión tienen calculado todos estos canales tienen ya pensados tienen invitaciones hay foros porque esto se tiene que ver por todos lados ¿no? sí y es el objetivo de hecho esta película no está hecha para ganar premios o para hacer recorridos por festivales de cine el interés y el objetivo que tenemos José María y yo para Tenomera el silencio es que se vea lo más posible la película entonces ahorita estamos en el ciclo de rastros y luces ambulante que es el ciclo que trata que trata mensualmente una digamos un contenido sobre desaparición forzada y vamos a estar ahorita hasta el 31 de agosto gratis en Cinepolis Click invitamos a la audiencia a que vea la película a que la comente a que la comparta a que la sienta es una película que es profundamente emocional no damos estadísticas no damos cifras simplemente es un reflejo del sentimiento y la interacción y la luz y la esperanza que nos dan estos grupos específicamente el grupo de las rastreadoras del fuerte y si haremos un plan de distribución para que para que se pueda ver lo más posible en el país y ojalá que y en otras partes del mundo también esto que les iba a preguntar hay muchas maneras de abordar un tema tan terrible como el de las desapariciones forzadas y el de las madres buscando a sus hijos desaparecidos ustedes podrían haberlo abordado de muchas maneras y yo creo que lo hicieron de una manera que si refleja lo terrible de la situación pero que le da un una mirada de esperanza incluso hasta de optimismo incluso me atrevería a decir hasta hay momentos con sentido del humor ustedes lo decidieron se fue dando mientras iban filmando como se dio este acercamiento es algo que yo como cineasta ni con Pablo como productor lo creamos es algo que yo cuando fui a filmar lo vi que a mí también me sorprendió porque creo que tenemos esta imagen de la víctima que ve todo a través de un velo negro que siempre tiene que estar llorando que tiene una nube que siempre está lloviendo sobre ella me encontré con algo totalmente diferente me encontré con la dualidad de la vida claro que hay dolor claro que hay pérdida profunda pero también hay muchísima luz hay esperanza hay resiliencia hay valentía y sobre todo hay amor amor porque que tiene una rastreadora de consuelo pues la rastreadora que tiene enfrente que está en la misma situación y comparten el mismo dolor y como bien dices dentro de esto Mirna es una persona extraordinaria en todo el sentido de esa palabra y ella está está muy curada como decimos en Culiacán que es muy chistosa es muy alegre es pasional echada para adelante es la epítome de la mujer sinaloense y todo esto lo pueden ver en la película porque te digo otra vez yo no lo creé simplemente estuve ahí para picarle rec y para después organizar estos momentos para que justamente fuera un reflejo de su vida y creo que hay otros documentales muy respetables en donde se clava más el cineasta dentro del dolor en la pérdida y en esta pesadez y lo que yo encontré y a mí otra vez me brinca el corazón de alegría de encontrar esta dualidad y de poder poner también acento en eso en la esperanza en lo que dices y creo que el final de la película engloba todo esto es un final esperanzador en donde dice estas mujeres van a seguir adelante a pesar de todo a pesar de la ausencia el vacío de la autoridad del estado a pesar de las amenazas del narco del sol inclemente de Sinaloa que es muy peligroso los animales de todo lo que tienen en contra ellos van a salir adelante y esto la verdad si les digo es de lo que más orgulloso estoy de la película de esa dualidad pues seguimos aquí platicando con Juan Pablo y con Chema Espinosa de los Monteros autores de un gran documental sobre este desapariciones buscadores de desaparecidos y y que están hablando entre otras cosas de lo que fue de lo que es la cultura de la violencia en Sinaloa aquí hay una pregunta que que me que me corró el alma no cuánto tiempo ustedes saben de una cultura de la violencia se puede hablar de una cultura de la violencia en cuánto tiempo se instauró y qué es lo que va a ser necesario para quitarla si tuviéramos esa respuesta yo creo que hay un acercamiento digamos a la respuesta no va a atrever a decirlo a ver y y lo voy a ejemplificar con la película este Mirna lo dice dice yo este por ser por ser líder de las rastreadoras tengo que hablar con los buenos y tengo que hablar con los malos ¿no? ¿para qué? para poder encontrar cuerpos para poderle dar paz a ciertas familias que los grupos del crimen saben dónde está y eso es lo más curioso que los grupos del crimen saben dónde está y le avisan a ellas para que vayan a sacarlos de ahí de hecho tenemos por ahí un testimonio donde la misma persona que va en tierra a la a la persona a la a la víctima digamos le marca la mamá para decirle dónde está entonces me voy a atrever a decir que para poder encontrar una solución en conjunto se tiene que hablar con ellos se tiene que hablar incluso con aquel sector del crimen organizado sí sí pero entonces estas políticas de digamos tratar de resolver esto mediante sólo la violencia ¿funcionan o no funciona? pues es la está toda la evidencia de que no funciona al contrario más bien aumenta la violencia cuando tienes una estrategia que es coercitiva y punitiva disparó la violencia sí y en todo el país no solamente en Sinaloa y la normalizó que es precisamente y y nos acostumbró a a convertirnos en contadores de muertes y desapariciones en lugar de tener digamos otros acercamientos que pudieran llevar a una solución a largo plazo entonces no es algo muy popular ni políticamente correcto decirlo pero yo sí creo que tiene que haber un pacto social muy amplio para poder tener una solución a esto porque si no va a seguir pasando o sea porque la política la política esta de tratar de resolver de enfrentar al crimen organizado mediante sólo la violencia eso es característico de lo que es el populismo penal estas lógicas del populismo penal entonces lo que ustedes nos están diciendo con la película y aquí es que el populismo penal no sirve no sirve o sea al contrario empeora las cosas solamente pensar en términos coercitivos o punitivos y aparte pues también es muy injusto porque la violencia en México la gente que es mayoritariamente víctima es gente que de bajos recursos que no tiene lana no tiene dinero entonces la gente que se está matando entre entre los militares digamos o entre las fuerzas estatales o municipales y este digamos gente que trabaja para el equipo organizado sobre todo jóvenes todos son gente de bajos recursos pero fíjate que fuerte lo que estás diciendo es gente de bajos recursos en un negocio ultramillonario muy lucrativo hay otra cosa que dice Mirna en el documental y que es que ella vivía en ella dice yo vivía en una burbuja yo era de esa parte de la sociedad que le valía que era totalmente ajena a los problemas de esta violencia hasta que le tocó esa violencia le tocó muy 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 de cerca Chema tú tú crees que tú también estabas en una burbuja y de alguna manera saliste de ella para conocer este tema o cómo es esa parte de la sociedad en Sinaloa y en todo el país también que efectivamente vive en esta burbuja y no sabe lo que está pasando o lo ve muy lejano totalmente tú lo has dicho yo habitaba yo creo que la mayoría de la gente con la que yo me rodeo la mayoría de la gente que hizo con nosotros la película vivíamos dentro de esta burbuja tú puedes estar enterado otra vez a través de la prensa a través de reportajes y puedes de alguna manera estar pendiente de las temáticas pero sigues en esa burbuja yo creo que es importante lo que dice Mirna que alguien que se ha levantado ante la injusticia y hace este tipo de labor que haga que diga eso yo también era parte de la gente que como dice le valía y esa es la realidad que nos vale madre mientras no toque tu puerta tú estás tranquilo y no es para meter miedo a la gente de ninguna manera pero creo que si hay que estar por lo menos en Sinaloa en Culiacán hay como una un pensamiento de la gente que está muy muy adentrado de que te puede tocar ¿no? y le ha tocado amigos míos le ha tocado a tíos a quien sea entonces no es creo que de alguna manera no es la mejor manera de traer a la gente el tema ¿no? decirle que te puede tocar sino más bien entiende lo que está pasando ¿no? vamos a a tener lo que yo creo que tenemos como mexicanos que es un deber civil si esto está pasando enfrente de nosotros en nuestras narices entonces ¿por qué no accionar? ¿por qué no involucrarnos en estas temáticas de la manera que se pueda? nosotros estamos haciendo esto porque somos cineastas y este es nuestro medio pero hay muchísimas maneras en las que podemos ayudar podemos aportar para tronar esa burbuja y ver la realidad por lo que es ¿no? no a través de los medios que claro que es un esfuerzo también gigantesco pero creo que muchas veces no muestra los matices que realmente te hacen adentrarte y que se haga personal este documental para mí para Juan Pablo es algo personal ¿no? porque queremos decir ciertas cosas queremos abrir mentes y queremos pues sí hacer conciencia de lo que está pasando y otra vez que esto nos compete a todos oye Juan Pablo esto ¿cómo le crees que le sirva a estas mujeres rastreadoras? ¿cómo se sintieron ellas? ¿cómo se sintió Mirna cuando ustedes se acercaron para poder trabajar con ellas? ¿le explicaron que iba a ser una película o un documental? ¿cómo lo tomaron? nosotros decimos que nosotros no le damos voz a nadie que ellas ya tienen una propia voz y solamente estamos amplificando su voz y hay una frase que de hecho les confesamos que en algún momento fue el título de la película que creo que va a quedar como una herramienta de memoria muy importante para nuestro país que dice Mirna cuando la estamos entrevistando acá en la Ciudad de México que acaban de visitar a la CEAF ¿no? iban saliendo y están ya como cotorreando aquí en el Zócalo este y dice ella que le da mucha tristeza decir que estamos caminando sobre muertos y es yo creo que la frase pues una de las frases más poderosas del documental porque imaginarte un país en el cual es literal que estamos caminando sobre muertos porque y que aparte de estos muertos los tienen que buscar sus propias madres ante los vacíos de autoridad o de estado digamos es amplificar un mensaje que es muy importante para para ellas que la gente lo conozca hay un momento en la película en el cual una señora llega con Mirna y le dice ay le tengo la buena noticia que mi hijo está vivo y te das cuenta con lo que ella cuenta de que simplemente le están chantajeando para sacarle dinero es decir el ustedes hablaron de cómo de repente se disparan las desapariciones el tema de las desapariciones es un tema particularmente lacerante porque es un tipo de crimen en el cual pues tú pierdes a tu ser querido pero no puedes ni siquiera hacer el duelo no sabes qué está ocurriendo con él entonces es someter por supuesto está el hecho violento contra la víctima directa pero haces víctima a un montón de gente que está a su alrededor a todos sus seres queridos y los sometes a un régimen de tortura psicológica muy atroz pierdes todas las certezas pierdes todas las certezas entonces estás hablando con unas mujeres que tienen un dolor infinito y que no puede cicatrizar nunca porque están hablando de desapariciones mira este sí pero también y es parte de lo que muestra el documental digamos que la actividad de rastrear o buscar para ella se convierte como su actividad de vida o la actividad que les da vida y uno de los testimonios que es de Manqui que es una de las rastradoras que yo en lo personal digamos su persona me provoca muchas emociones cuando nos cuenta que ella conoce a su casa está está triste se siente sin energía pero en el momento en el que se pone su uniforme rastreadora y se empieza a convertir digamos en esta mujer o en esta heroína que va al monte al desierto con el calorón de Sinaloa a escarbar la tierra y que se sienta parte como responsable no solamente de su tesoro porque así le llaman ellas a sus tesoros sino de todos los tesoros que están ahí en el norte de Sinaloa creo que es un mensaje muy esperanzador para las propias madres digamos y también yo lo veo como contrario a la sociedad digamos ellas buscan a sus tesoros pero a la sociedad mexicana digamos no sus tesoros son ellas yo así lo veo es una imagen muy fuerte una metáfora muy fuerte porque finalmente pierden a un familiar y ganan y después de eso ganan una familia las rastreadoras son como como una familia Chema este todo lo que sucede en el documental sucede más o menos en 2017 calculo yo hay alguna diferencia ahora a cuatro o cinco años de esto ustedes perciben alguna diferencia por parte de las autoridades creo que sí creo que se han implementado pues sí está la Comisión Nacional de Búsqueda que de alguna manera apoya la búsqueda de las rastreadoras del norte de Sinaloa y de todo México pero creo que todavía falta muchísimo camino creo que lo que hay que de entrada garantizarles es la seguridad que ellas tengan la seguridad de poder ir a buscar a sus seres queridos sin temer que puedan perecer en esa búsqueda yo les cuento algo rapidito ellas tienen que tomar la trágica decisión por lo menos en 2016 2017 2018 algunas partes cuando filmamos con ellas de supuestamente debería ir cada búsqueda una patrulla estatal con ellas pero el problema de eso es que cuando entras a cualquier ranchería cuando cruzas estos arcos que dicen bienvenidos a Mochicabo y al Jaguara pues las redes de crimen organizado son redes complejísimas que ya te ven y ya te identifican y cuando traes una patrulla atrás calientas el terreno entonces ya saben dónde vas ya sabes te haces notar muchísimo y eso te pone en peligro o esa opción o la que sigue que es salir sin la patrulla atrás volar un poco debajo del radar que no te noten tanto pero cuando estás rasteando si llega un grupo criminal estás totalmente indefensa entonces esas son las decisiones trágicas que tienen que tomar ellas entonces yo creo que lo que le compete al estado es lo mínimo poder garantizar que se busque no sé cómo la verdad yo no te podría les podría dar una solución pero que podamos encontrar una solución mínimo para eso para garantizarles la seguridad a los restauradores del fuerte y a los grupos de todo México hay una cosa que ocurre que cuenta Mirna en el documental que de repente la detienen porque encontró varios cadáveres entonces la detienen para preguntarle quién te dijo dónde estaban estos cadáveres entonces no solamente se tienen que cuidar del crimen organizado sino que de repente se han tenido que cuidar de las autoridades claro y de la negligencia de las autoridades sí claro hasta le dice al migrante le dice si ves una patrulla no confías en ellos no te acerques oigan y hablando del documental en sí a mí me gustaría saber un poquito del proceso sobre todo del proceso de edición o sea teniendo ya todo el material hay que armarlo y hay que tomar decisiones supongo que basadas en un concepto que ustedes tenían en un diálogo en un diálogo hace un momento Juan Pablo antes de empezar el programa nos decía que él tenía una visión que era de hacerlo documental con datos informativos más periodístico pero Chema quería hacer otra cosa ¿no? ¿cómo fue este diálogo? sí pues ya que terminamos de grabar pues cuántas horas teníamos de grabación José como 95 horas de grabación 75 95 95 horas para editar este y bueno hacíamos ejercicios de edición este ya cuando empezamos a trabajar digamos ya la postproducción en forma este la primera vez que yo la vi si dije oye aquí ¿qué onda contigo? no hay ninguna no hay ninguna gráfica porque aparte pues yo me dedico a hacer comunicación no es lo que hago y me la paso haciendo contenidos y videitos con gráficas y visualización de datos y etcétera ¿dónde está el contexto? ¿dónde está la información? y mi compa pues decía no pues no aquí no va a haber nada de eso no va a haber una sola letra en la película y Chema que estudió marketing aquí hay algo raro aquí pasó algo ¿qué pasó? entonces pues fueron discusiones esa no fue la única discusión profunda que tuvimos José María y yo pero la verdad es que su terquedad dio muchos resultados porque quedó un muy buen producto y yo ya ahorita veo la película y creo que incluso si le hubiéramos metido datos pues hubiera estado completamente demás el único dato que tiene es anunciarles que están en la Ciudad de México cuando vienen a la Ciudad de México es el único súper que tiene la película en toda la en todo el largometraje ¿cuál era tu idea Chema? pues sí alejarnos de las cifras frías 250 mil muertos 80 mil desaparecidos que es como dice Juan Pablo ya nos hemos vuelto como contadores de cifras y ya no de emociones yo quería hacer una experiencia totalmente emocional sin tener estos aditamentos o estas pequeñas ayudas como para poner en contexto ciertas cosas que creía que podíamos poner de alguna manera en imagen yo siempre le decía a Juan Pablo vamos a decirlo en imagen vamos a decirlo a través de ellas algo que me encantó de la crítica de Ernesto de Martínez es que que sí esa era nuestra intención y lo dijo el plan de José María Espinoza era muy sencillo cortar la historia a través de ellas que ellas cuenten su historia y estar claro la cámara y nosotros adentro del grupo no ser un documental que estos que son como un poquito una mosca en la pared que son perfectamente chingones pueden estar chilos pero yo pensaba en algo inmersivo estar ahí con ellas rastreando sentir el calor la pala cómo huele la tierra hacer una experiencia mucho más sensorial y no pues sí como de datos que es un poquito más frío y creo que pues sí resultó beneficioso para la película y ahorita que tenemos estas pocas funciones que hemos tenido en presencial pues si sientes todo lo que está sintiendo la audiencia hay una parte que dice que dejar que las imágenes hablen hay un momento en la película particularmente emotivo fuerte muy muy fuerte en donde se queda en silencio o sea ya no solo es porque además es muy común meter música que le diga al espectador que tiene que sentir que endulce el sentimiento acá se queda sin audio totalmente es absolutamente el silencio y las puras imágenes y yo creo que es una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida en un documental el silencio absoluto si es que lo que nosotros pensamos es que puedo decir que podemos decir nosotros yo platicaba con Horacio el editor y decía es que esto no podemos acentuar no podemos poner un tonito lujubre no ponemos que podemos decir y un día después de rompernos la cabeza dije bueno no podemos decir nada vámonos al silencio y creo que ese silencio es el reflejo de un respeto también y de no tratar de hacer mucho más estridente lo que ya está pegando de gritos ese silencio grita y esa es justamente la intención creo que en una sala de cine que esperemos que como dice Juan Pablo en la distribución podamos y baja el COVID que la gente la vea en la sala de cine cuando la hemos visto ahí es sepulcral y se siente la pesadez que esa es la intención y también como les dije pues el respeto que podemos decir nosotros cuando ya están ellas sacando un cuerpo es un momento sagrado para ellas en donde también cuando pasa no están cotorreando mientras ustedes vieron la película saben que hay momentos de cotorreo en este momento es ese silencio entonces otra vez volvemos a lo mismo era reflejar lo que ya estaba ahí y ahí ya te nombré en silencio te nombré en silencio de ahí viene el título o cómo llegaron a ese título no tenemos otro hermano somos cuatro hermanos este que escribe de hecho acaba de sacar su primer libro que se llama Ricardo y pues bueno ejercicios entre nosotros y algunos otros amigos colaboradores este logramos llegar a ese nombre que nos pareció mucho más adecuado para el producto final bárbaros estaría bien que repitiéramos los canales de distribución que tienen ya planeados cerrados planchados porque creo que si se debe ver esto insisto por todos lados claro que si compas de la audiencia estamos ahorita en Cinépolis Click gratis este de aquí al 31 de agosto lo pueden ver solamente con un registro o registrante directamente en Facebook y ya a partir del 31 de agosto les contaremos nuestro plan de distribución posterior a eso pero ahorita todavía hay tiempo hay que verla hay que compartirla es una película que se tiene que sentir y hemos aparte hemos estado cachando como toda la conversación que ha habido en redes sociales sobre la película y de verdad hemos encontrado comentarios muy muy positivos este estamos muy contentos del recibimiento que está teniendo con la gente pero pues todavía falta hay que exhibirla más compartirla más y que la gente la platique y que podamos entre todos apoyar a Mirna y a las rastreadoras ¿tienen redes sociales? ¿dónde se las pueda seguir para que no se pierdan de vista? sí claro en Twitter es arroba te nombré Doc y en Instagram y Facebook es te nombré en silencio tal cual el nombre de la película muy bien pues esta película tiene que llegar a los cines tiene que llegar a las plataformas y que muchísima gente la vea porque realmente es un documental extraordinario muchas gracias pues felicidades pues Chema muchas gracias Pablo muchas gracias por haber venido a Laberno esperamos que ya estén en otro proyecto seguramente pues tienen 95 horas filmadas pueden hacer aparte se ve que son creativos los hermanos entonces ¿ya están trabajando en algo? sí ahorita tenemos tenemos un proyecto que es como una vuelta de 180 grados que es un proyecto de ciencia ficción también hacemos ficción lo estamos escribiendo entonces ahí vamos hacia adelante también muchísimas gracias por la invitación al contrario de pasta dental muchas gracias a ustedes vean la película y gracias de veras por este trabajo no, a ustedes de verdad un honor estar aquí en la Laberno al contrario pues señoras y señores ya lo saben comparte este programa vea este documental esta película platíquela y bueno pues a a seguir trabajando por este México cuídese mucho y nos vemos a la próxima nos vemos chau 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 Gracias.